Quiero dar las gracias a la Fundación Científica de la Asociación Española contra el Cáncer por permitirme contribuir a la lucha de este tipo de patologías tan devastadoras para nuestra sociedad. Nuestro proyecto pretende ayudar a identificar nuevos biomarcadores moleculares que actúan en procesos que preceden y contribuyen al desarrollo de cáncer de mama y de próstata. La obesidad influye en el desarrollo y progresión de estos tipos de cáncer, incrementando su incidencia y agresividad. Por tanto, estudiaremos la asociación cáncer-obesidad con el objetivo de obtener nuevas dianas susceptibles de ser asociadas como base al desarrollo de nuevas terapias.